Estamos en playa pero ya la cuesta. Tenemos una marea alta. No queda más que observar. ¿Qué? Se pueden hacer esto a mi casa. Ya se les dejaron en la de las que te invitan. Ya me pasas en la de las que te invitan en la de las que te envían. Ya todo está llegando lo que te lleva a la de las que te desvá. A la de las que te invitan la de las piedras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!